¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en eva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Wataragona favorita, os traigo otro vídeo más. Y bueno, hoy os traigo un vídeo completamente diferente de los que traigo de Ark y hoy os traigo lo que viene siendo unos pequeños memes que me he encontrado por Twitter y por Discord más que nada. La verdad es que estos estos vídeos la verdad es que te vas a reír un montón, son sobre el chipactinus y la verdad que hacen mucha, mucha gracia. Este pescado que han introducido nuevo en Ark, que mucha gente decía que no valía para nada, pero la verdad mola bastante y hace cosas increíbles. Vais a reír un montón con un clip que he visto que guau. Vale, pero los cuatro clips que tengo más que nada son muy, muy buenos. La verdad que si veo que este vídeo gusta, intentaré buscar más clips de estos graciosos de Ark, más que nada. Y nada, también si tenéis vosotros clips graciosos y demás, vais al Discord y allí crearé un canal para pasar estos clips tan graciosos. La verdad que clips así son maravillas. Vale, también puede ser de otra cosa. Vale, puede ser un un radio épico, una jugada épica, vamos, cosas así. Vale, puede ser memes y cosas de estas, ¿no? O sea, memes de Ark, más que nada. Y nada, podemos echarnos unas risas un día a la semana o dos a la semana, veremos a ver, ¿no? Cuando pongamos otros vídeos, ¿no? Así que bueno, si os gusta, ya sabéis, si os gusta, pues hacemos este tipo de vídeos, que la verdad mola bastante y además nos sacamos una risa, ¿no? Así que bueno, si os puede ir a la serie, esta será una miniserie, vamos a ver si podemos llevarla. Más que nada, vamos a este vídeo de prueba, si os gusta, pues la continuamos. La verdad, pues demora bastante. Así que gente, vamos allá y vamos con los clips que son increíbles y graciosos. Así que gente, vamos allá. Y bien, mi gente, pues el primer clip es este de que ya estoy viendo lo que va a pasar aquí, ¿no? Lo que estoy viendo son, pues, un yotiranus, cipactinus y la araña. La verdad que estos pescados son la hostia. Ahora voy a ver lo que hace de estos pescaditos, ¿no? Más que nada, ¿no? Vamos a poner al principio, más que nada. Y bueno, aquí veis todos los pescados, ¿vale? Fuera del agua, ¿vale? Son pescados, son pescados, están fuera del agua. Y madre mía, es la que se monta aquí, fijaos. Fijaos la que se montan todos los pescados. Es un japonés que grabó esto para que nada, pero fijaos lo que está aquí, los pescados estos. Se está entregando a la Brood Mother, ¿vale? O sea, fijaos. Está en beta, sí, está en el nivel fácil, pero ¿no es divertido matar a la araña con estos pescados? Es que, madre mía, qué espectacular lo que hacen estos pescados. Y es que no le bajan ni la vida ni nada, o sea, es increíble, estos pescados son increíbles, más que nada. Aquí otro clip, ¿vale? Este es Raskla, más que nada. Y está llevando un giganotto al agua, ¿vale? ¿Vale? Este es como esa escena de los otros chicos. Eh, los chipactinos, ¿eh? Están llegando contra una tuna de 800 lb con sus 20 o 30 amigos, pierdes esa batalla. Y luego se hace respirar en el aparatus. Mira, 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 mira. Lo ha pescado. El giganotto. Pobrecito giganotto. Se lo están comiendo. Es que mía, no dura nada. Ya está. Y se lo han cargado, madre mía. Es que es increíble. Eh, son increíbles. Estos pescados, son increíbles. Madre mía. Ahora vamos para el siguiente, que también es de Raskla, más que nada. ¿Vale? Fijaos, eh. Esto, eh. Es que mía, mía. ¿También es de Raskla? ¿También es de Raskla? ¿Vale? Y nada, está aquí, pues, se va a hacer el boss, ¿vale? Se va a hacer el boss, ¿vale? Se va a hacer el boss, ¿vale? Se va a hacer el boss. Se va a hacer el dragón, sí, el dragón. Sí, el dragón, con los chipactinos. Oh, esto es lo mejor. Oh, esto es lo mejor. Sí, eso es lo mejor. Debería llegar al lado y me lo haré con la bomba, ¿no? Eh, propongo un reto. Que se pase el dragón en alfa. Oh, ¿está lanzando? Vamos, vamos, vamos. ¡Fish feet dragon! Fijaos, Gustavo, es que... Nooo. Nooo. Se está... Se está comiendo al dragón en alfa. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Madre, mira cómo le baja la vida. Nooo. Te juro, el que me traiga, el que se pasa en alfa. Eh, legalmente. Un dragón, un dragón alfa, una araña alfa, un bril alfa, una manteca alfa, con estos pescados. Madre mía. Madre mía. Eh... Eh... Lo tengo aquí el canal, vamos. 100%. A ver, eh... Vamos para el primero, ¿vale? El primer clip. Eh... Que no me... No sé por qué no me deja abrir. Un momento, gente. Y dime, gente. Pues ya he abierto lo que viene siendo, pues... Este vídeo, ¿no? La verdad que es increíble, ¿vale? Eh... Aquí se va a la manticora. Estoy viendo que está en el desierto con los pescados, ¿vale? Mira, tiene unos cuantos ahí abajo, ¿vale? Y tiene este, ¿vale? Y vamos a verlo, vamos a verlo. Es que es muy, muy divertido este, ¿vale? Bien, aquí va el shipakiros. ¡Ojole! Eh... No se hace un año por caída. Increíble. Increíble. ¿Vale? Y está en la arena de la manticora, ¿no? Bueno, pues ahí va, ¿no? Los pescaditos. Pobre manticora lo que se le viene. Pero lo que... Lo que no os esperáis es lo siguiente, veréis. ¿Vale? Aquí está por esta manticora, ¿vale? No sé lo que... Le costará matar a los pescados a la manticora. Porque no pone el HUD. Ni nada. Pero... Aquí está el giganotto. No... No... No se ve que se aparecen giganotos aquí. Pero... Eh... Se ve que sí. Pero se la quedan en un momento, ¿no? ¿Vale? Y ahora el golem. Fijaos el golem. Ahora desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué han desaparecido los golem? ¿Por qué? Es increíble. ¿Por qué? Se ha cargado la manticora. Con esto. Con... Con... Con los chifatinos. Pero es que el golem. Fijaos el golem, ¿vale? El golem, eh. ¿Sabes qué le está pasando al golem aquí? ¿Sabes qué le pasa al golem? Que se lo traga el pescado. Mira. Es que se lo come. Es que se lo come. Sí, sí. Desaparece. Como estoy viendo. Desaparece. El golem. O sea. Se traga el golem. Mira. Es que desaparece. Al momento. Al momento. Desaparece. No puedo poner una cámara lenta esto. Dime que puedo poner una cámara lenta o algo. Velocidad. Aquí. Por favor. Por favor. Quiero ver este cacho en cámara lenta. Fijaos. Mira. Es que está ahí con el pescado. Y... Con el golem. Se ha tragado el golem. Se lo ha tragado. Y se ha cargado la manticora con los pescados. La verdad que es increíble. Estos pescados son... Buah. Son muy buenos. La verdad. Son muy buenos para hacer estas cosas. Vale. O sea. Increíble. Es que. Madre mía. Así que gente. Que os parece lo que es uno de estos scripts. Estos. Pequeños scripts. La verdad que es. Molan bastante. Y nada más hemos visto del. Lo que voy diciendo. El Shifactinus. La verdad. Eh. Que son los Magikars. Los Magikars asesinos son. No. Es que madre mía. Es que. Son increíbles. Más que nada. Pero hacen gracia. La verdad. Hacen gracia. Así que gente. Dejadme en comentarios. Que piensen de todo esto. Si os ha hecho gracia o no. La verdad que. Es algo muy curioso. Vale. Pero son increíbles. Así que gente. Si ya sabéis. Si. Vosotros matáis. A un boss alfa. Eh. Con estos peces. Pues. Dejadme el clip. En el discord. Vale. Y. Lo tener aquí en el canal. La verdad. Va a ser increíble. Así que gente. Ya sabéis. Dejadme vuestros likes. Favoritos. Suscríbete a más gente. Y dejadme en comentarios. Que pensáis de todo esto. Si os gusta la serie. Si la serie de esta o no. Así que gente. Nos vemos. Hasta la próxima gente. Chao. La forma favorita. Qué será mucho más. Y que hará más video de lo que te gusta Y que hará más video de lo que te gusta ¡Suscríbete al canal!